Hoy leeremos el cuento Rose, de Guy de Montpassant, un cuento divertido. Dos amigas en la celebración de una fiesta local se hablan de sus cosas y de amores. Y una de ellas le contará a la otra una historia que, aunque parezca mentira, le ocurrió de verdad en su propia casa, con una persona que tenía su servicio. El cuento es corto, mejor no decir más. Ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Rosa, un cuento de Guy de Montpassant Las dos jóvenes parecen sepultadas bajo un manto de flores. Están solas en el inmenso landó cargado de ramos como un gigantesco canastillo. En el asiento delantero, dos banastillas de raso blanco están llenas de violetas de niza, y sobre la piel de oso que cubre sus rodillas, un montón de rosas, de mimosas, de harerías, de margaritas, de nardos y de flores de azahar, atadas con cintas de seda. Parece aplastar los dos cuerpos delicados, sin dejar de asomar de ese lecho espléndido y aromático más que los hombros, los brazos y un poco de los corpiños, uno de los cuales es azul y el otro lila. El látigo del cochero está guarnecido de anémonas, los tiros de los caballos acolchados con rabanillos, los rayos de las ruedas revestidos de recetas, y en el lugar de los faroles, dos tramos redondos enormes parecen los extraños ojos de ese animal rodante y florido. Él andó, recorre a buen trote su ruta, la calle de Antibes, precedido, seguido, acompañado por una multitud de otros vehículos enguinaltados, llenos de mujeres desaparecidas bajo una oleada de violetas, pues es la fiesta de las flores de Cannes. Se llega al boulevard, donde tiene lugar la batalla, a todo lo largo de la inmensa avenida una doble fila de carruajes, adornados con guirnaldas, va y viene, como una cinta sin fin. De un lado a otro se lanzan flores, éstas hurcan el aire como proyectiles, van a dar en los rostros lozanos, voltean y caen en el polvo donde una región de chiquillos las recoge. Una multitud compacta, alineada en las aceras y contenida por la guardia a caballo, que pasa brutalmente y empuja hacia atrás a los curiosos a pie como, para no permitir a los villanos mezclarse con los ricos, mira, ruidosa y tranquila. En los carruajes la gente, se llama, se reconoce, se ametralla con rosas. Un carro, lleno de bellas mujeres vestidas de rojo como diablos, atrae y encanta las miradas. Un señor, que se asemeja a los retratos de Enrique IV, lanza con jovial energía un enorme ramo atado con un elástico. Ante la amenaza del impacto, las mujeres se cubren los ojos, los hombres bajan la cabeza, pero el gracioso proyectil, rápido y dócil, describe una parábola y retorna a su dueño que lo vuelve a arrojar de inmediato hacia un nuevo blanco. Las dos jóvenes vacían su arsenal a manos llenas y reciben una lluvia de ramos. Luego, tras una hora de batalla, algo cansada finalmente, ordenan al cochero seguir la carrera del golfo Juan, que bordea el mar. El sol desaparece detrás del esterel, dibujado contra un sol poniente de fuego, la negra silueta crestada de la larga montaña. El mar, calmo, se extiende azul y luminoso hasta el horizonte donde se confunde con el cielo, y la escuadra naval, anclada en medio del golfo, semeja un rebaño de monstruosos animales y móviles en el agua, bestias apocalípticas, acorazadas y jibosas, empenachadas de mástil enraquíticos, cual plumas con unos ojos, que se encienden cuando cae la noche. Las jóvenes arrebujadas en la pesada piel observan con languidez finalmente una de ellas dice. Hay veladas deliciosas que hacen que todo parezca hermoso, ¿no es cierto, Margot? La otra dice, sí, es hermoso, pero siempre se echa algo de menos. ¿El qué? Yo me siento completamente feliz, no necesito nada. Sí, lo que pasa es que no piensas en ello, sea cual sea el bienestar que entorpece nuestro cuerpo, siempre deseamos algo más, para nuestro corazón. La otra añade sonriendo, ¿un poco de amor? Sí. Se callaron, con la mirada perdida a lo lejos, luego la que se llamaba Margot murmuró, la vida no me parece soportable sin el amor, yo necesito ser amada, aunque sea por un perro. Somos todas así, querida Simone, por más que digas. No, no, querida, prefiero no ser amada en absoluto que serlo por una persona cualquiera. ¿Crees que me gustaría que se enamorese de mí, por ejemplo? Pensaba en quien habría podido quererla mientras paseaba la mirada por el vasto panorama. Sus ojos, tras haber recorrido el horizonte, se detuvieron en los dos botones de metal que relucían en la librea del cochero y concluyó riendo. ¿Mi cochero? La señora Margot esbozó una sonrisa y dijo bajito, ¿te aseguro que es muy divertido verte amada por un criado? Es algo que me ha ocurrido un paro tres de veces. Te miran con una cara de bobos que es para morirse de risa. Naturalmente, cuanto más se enamoran de ti, más severa debes mostrarte hasta que, un buen día, les pones de patitas en la calle cualquier pretexto porque te cubriría de ridículo si alguien repara en ello. La señora Simone escuchaba con la mirada perdida en el vacío. Luego dijo, No, no, el corazón de mi mayordomo no me bastaría, pero dime, ¿cómo hacías tú para darte cuenta de que estaban enamorados de ti? Pues lo mismo que los demás hombres porque se vuelven estúpidos. A mí los otros no me parecen tan estúpidos cuando se enamoran de mí. Más que estúpidos, diría, idiotas, incapaces de charlar, de responder, de entender nada. Pero, ¿cómo te sentías viéndote amada por un criado? ¿Cómo estabas emocionada, halagada? ¿Emocionada? No, halagada sí, un poco. Aún siempre le halaga el amor de un hombre, cualquiera que éste sea. Pero, ¿qué dices, Margot? De veras, querida, quiero contarte una extraña aventura que me sucedió a mí y te darás cuenta de lo extraño y confuso que es lo que nos pasa en tales casos. Hará este otoño cuatro años. Me encontraba sin doncella. Había probado a cinco o seis seguidas, todas ellas unas ineptas, y ya casi desesperada de encontrar una cuando leí en la sección de anuncio de un periódico que una muchacha que sabía coser, bordar, peinar, buscaba una colocación contando con las mejores referencias. Hablaba además inglés. Escribía la dirección indicada y al día siguiente se presentó la muchacha. Era bastante alta, delgada, pálida, de aspecto muy tímido. Tenía dos bonitos ojos negros, una tres encantadora. Me gustó enseguida. Le pedí sus certificados. Me dio uno en inglés, pues acababa de dejar, decía, a la casa de Lady Raywell, donde había permanecido diez años. El certificado atestiguaba que la muchacha se había ido por su propia voluntad para volver a Francia y que no había habido nada que reprocharles durante su largo servicio más que un poco de coquetería francesa. La fórmula podibunda de la frase me hizo hasta sonreír y contraté inmediatamente a la doncella. Entró a servir ese mismo día. Se llamaba Rosa. Al cabo de un mes la adoraba. Era un verdadero descubrimiento, una joya, un fenómeno. Sabía peinar con gusto infinito. Disponía los encajes de un sombrero mejor que la mejor de las modistas. E incluso sabía ser vestidos. Yo estaba asombrada de sus facultades. Nunca me había visto ser vida así. Ella me vestía rápido con una ligereza de manos asombrosa. Nunca sentía sus dedos sobre mi piel, pues nada me resultaba tan desagradable como el contacto de una mano de criada. Me acostumbré en poco tiempo a una excesiva indolencia. Tan agradable me resultaba dejarme vestir de pies a cabeza y de la camisa a los guantes por esa alta muchacha tímida siempre algo ruborosa y que no hablaba nunca. Al salir del baño me hacía fricciones y me masajeaba mientras yo me dormitaba un poco en mi diván. La consideraba palabras de honor. Más como una amiga que condición inferior que como una simple criada. Ahora bien, una mañana mi portero pidió con misterio hablar conmigo. Me quedé sorprendida y le hice entrar. Era persona de toda confianza, un viejo soldado, ex ordenanza de mi marido. Parecía incómodo por lo que tenía que comunicarme. Por último, dijo malbuceando, —Señora, está abajo el comisario de policía del barrio. Pregunté bruscamente, ¿qué quiere? ¿Quiere realizar un registro de la casa? La policía será útil, pero yo la detesto. Me parece que a mí no es un oficio noble y respondida ni irritada como herida. ¿Para qué esta indagación, con qué propósito, no entrara? El portero prosiguió. Afirma que se oculta aquí un malhechor. En ese momento me espanté y ordené hacer subir al comisario de policía para que me lo explicase. Era una persona bastante bien educada, condecorado con la legión de honor. Se disculpó, me pidió perdón y luego me dijo que entre mi personal de servicio había un forzado. Me indigné y repliqué que respondía por cada criado de mi casa. Se los enumeré. El portero Pierre, exmilitar. ¿No es él? El cochero François Pincón, un campesino de Champagne, hijo de un colono de mi padre. Tampoco es él. Un mozo de cuadra tomado en Champagne igualmente e hijo también de campesinos que yo conocía, más en la calle o que acaba de ver. No, tampoco, no es él. Pues entonces, señor, usted mismo puede ver que está en un error. Disculpe, señora, estoy seguro de no equivocarme. Como se trata de un criminal temible, ¿tendría amabilidad de hacer comparecer aquí delante de usted y de mí a todo el mundo? Al principio me resistí, luego cedí e hice subir a todo mi personal de servicio, hombres y mujeres. El comisario de policía los examinó de una sola ojeada y luego declaró, no están todos. Perdón, señor, no queda más que mi doncella, una joven soltera a la que no puede confundir usted con un forzado. Él preguntó, ¿puedo verla también? Por supuesto. Llamé a Rosa, que apareció al instante. Apenas hubo entrado cuando el comisario hizo una señal y dos hombres que no había visto por estar escondidos detrás de la puerta, se abalanzaron sobre ella, la cierro en las manos y se lataron con unas cuerdas. Yo lancé un grito de furia y quise salir en su defensa. El comisario me detuvo. Esta muchacha señora es un hombre que se llama Jean-Nicolas Lecapet, condenado a muerte en 1879 por asesinato precedido de violación. Su pena le fue conmutada por la de cadena perpetua. Se fugó hace cuatro meses. Llevamos buscándole desde entonces. Yo estaba como loca aterrada. No me lo podía creer. El comisario prosiguió entre risas. Puedo proporcionarle una prueba. Tiene el brazo derecho tatuado. Le arremangaron la manga. Era cierto. El policía agregó con un cierto mal gusto. Para el resto de comprobaciones, fíese de nosotros. ¿Y se llevaron a mi doncella? Créeme si te digo que en mí no predominaba la rabia por el hecho de que me hubieran detenido. Me hubieran tomado el pelo de ese modo. Engañado y ridiculizado no era tanto la vergüenza de haber sido vestida, desnudada, tocada y palpada por ese hombre, sino una humillación profunda, una humillación de mujer. ¿Comprendes? No, muy bien. Vamos, a ver, piensa. Había sido condenado por violación ese muchacho. Yo pensaba en la que había violado y eso, eso me humillaba. Eso es, ¿comprendes? Ahora. Y la señora Simón no respondió. Miraba delante de sí con una mirada fija y singular. Los dos botones relucientes de la librea con esa sonrisa de esfinge que tienen a veces las mujeres. Fin Fijaos. Música 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 Música